Qué alegría esto, cómo se vive con la gente, ¿no? Sí, sí, creo que es una locura, una locura. Uno no se imagina estas cosas, así que estamos felices, felices. Hace un tiempo te pregunté si venir a UMC era dar ese retroceso para dar el salto. ¿Era el salto que esperabas? Creo que sí, creo que sí. Por ahí, bien lo dijiste vos, por ahí. Bajé para tomar impulso, para ir a otra categoría. Pero creo que, sobre todo, venía pensando en aportar lo mío en este club. Y creo que las cosas se dieron, así que por eso estoy muy feliz. ¿Cómo se vive el cariño de la gente? Es especial, ¿no? Sí, sí, es algo único, algo único, algo que por ahí no tiene palabras para expresar la alegría que uno siente. La verdad que ver toda esa gente, toda la gente que nos despidió también es algo muy lindo, algo que nunca me lo voy a olvidar, ¿no? Quizás es prematuro. ¿Qué piensas hacer en el futuro? Y no sé, no sé, seguramente ya con el color de los días, seguramente vamos a estar pensando. Ahora pienso en disfrutar, en festejar y aprovechar esto al máximo, ¿no?